Bueno, aquí tengo el personaje ya con subdivisiones El que tengo arriba es un Dynamesh Vamos a ver las diferencias entre los dos para que entiendan Esto es un Dynamesh porque tiene todos los poligrupos De acuerdo a donde estaban las esferas Y este de acá Es el de subdivisiones que ya le hice la proyección Si quieren saber cómo funciona esto de la proyección Tienen que ir al tutorial donde está eso Que está aquí Que está aquí en este personaje exactamente por este punto Así, realmente Listo, miren, ahí se están haciendo las subdivisiones en este minuto Vean, minuto 8 Desde acá les explica cómo hacer ese procedimiento Para que ustedes lo hagan perfecto Listo, ahí ya están subdivisiones De hecho me tocaría como suavizarlo y hacerle algunas cosas Porque si ustedes notan por aquí está Con algunas arrugas Entonces, por ejemplo, ahí en 5 divisiones Yo podría suavizar algo por aquí Por aquí atrás en las piernas Ven cómo va quedando Que queda muchísimo mejor Suavizo, suavizo Suavizo, suavizo Por aquí suavizo, 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 suavizo Aquí también, tin, tin En los dedos Ya puedo suavizar aquí Bueno, para la parte de esto De los dedos y eso Ya puedo trabajar con más detalle Y organizar las uñas O hacer unos guantes Como para editar esa parte Listo, digamos que Ya está suavizado todo Listo Bueno Digamos que a este man le vamos a hacer acá Unas Unos 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 brazales Y para eso Como ya lo tenemos en subdivisión Pues va a ser muy fácil Pero las voy a sacar desde el nivel 2 Si ven lo sencillo Puedo trabajar acá y es más fácil de organizar Entonces Hago esto Un poquito más atrás Listo Estas cosas siempre van a quedar un poquito torcidas Por la forma en la que está el brazo Pero Así nos puede servir Listo Ahí seleccionado Vamos a decirle acá Extraer Aceptar Listo Esto me quedó Aquí podemos abrir esto un poquito más Aquí Vamos a Sacarlo de ahí Y este también Vamos a sacarlo de ahí Quitamos la máscara de este Y estos brazales Les quitamos la máscara Miren que esto es más fácil ya De organizar Porque Los polygroups salen perfectos Entonces toco aquí De una vez No tengo que hacer nada con esta herramienta Que les mostré ahora Lo que de una vez Geometría Aquí le digo Modificar topología Eliminar oculta Y en deformaciones Le voy a decir acá Pulir grupos Le hago un poquito El pulir grupos Es para Pulir estas partes de acá La idea es no darle tanto Le voy a dar solamente tres Ya Y ahora sí Geometría ZR Measure Vamos a ponerle acá Una carga polingonal Por ahí Listo Casi igual a lo que tenía Yo creo Yo opino Como dice Chapulín Que así está como bien Pero vamos a darle otra vez acá Lo que va a hacer es que va a reorganizar la malla A ver si como me la deja mejor No sé Voy a bajarle un poquito más Bueno Así yo creo que puede funcionar Apagamos esto Vamos a aprender el personaje Vamos a darle acá Edge Loop Pulir Cero Y vamos a darle este grosor Listo Vamos a aprender las otras capas que tiene el personaje Que sería esto 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 La cabeza Los ojos Este es el pelo Esto ¿Qué es? Ah ya Esto Esto Ya Entonces A ver Por ejemplo Para seleccionar el color Tecla C encima del pecho Y voy a seleccionar Donde tengo esas chamarras Que no le han puesto el color Listo Listo Color Rellenar Recuerden que debe estar acá Prendido Y Para estos brazales lo mismo Color Rellenar Que le quiero hacer aquí algún diseño Algún motivo O algo Pueden hacer acá un bisel Como les mostré ahora Prendemos esto Y lo que vamos a hacer es esto Acá encima Vamos a cambiarnos por el Z-Modeler Y esta linecita Acá la vamos a quitar Vamos a decir Eliminar Edge Loop parcial Clic Se fue Vamos a quitar esta acá También se fue Debería quedar como más bajita Porque me quedaría acá Como muy grande Pero bueno Eso ya lo organizan ustedes Antes de hacer el Edge Loop Yo por ejemplo Lo voy a hacer así Nada más Como para mostrar Cómo Trabajar Por ejemplo Lo tengo en Edge Loop En Estruir Hago un Estruz de acá Hago un Estruz de aquí Algo así Geometría Dividir 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 Hago esto Y bueno Ya tengo un brazal Bien interesante Bueno Y así poco a poco Con todo el resto del personaje Recuerden Trabajarlo Con El personaje Con subdivisiones Porque miren Que el trabajo Es mucho más fácil Y rápido Y el acabado Es muy bonito Ahora sí Hasta acá este videotutorial Espero que le saquen Mucho Mucho Y se diviertan Bastante Nos pillamos